Vamos arriba. Radio este programa que a una y junta pega y amalgama todo lo que es la magia de la palabra, la tecnología de la imagen y la potencia que nos dan las redes sociales para estar en todos lados durante toda la mañana. Y en la media, mediodía de hoy, tenemos la visita en los estudios del senador Jorge Gandini, que viene a recorrer el departamento, anda de recorrida también con Héctor Curuche, con el Edil Departamental. Y bueno, andan juntando fuerzas, ya las juntaron, en los medios nacionales dicen que andan, y todos les dicen que sí, todos quieren que sea candidato, así que ya más que juntar, anda reafirmando y confirmando. ¿Cómo le va, senador Jorge? Bien, bien, gustazo estar en este mediodía con ustedes. Muy linda presentación. Ah, bueno. Mucha potencia. Sí, tratamos, tratamos. Y se necesita. No, bien, bien, recorriendo hay que estar siempre atento, hablar con los compañeros, escuchar, hay muchos temas nacionales, muchas preocupaciones en este momento. Venimos a veces a responder inquietudes en temas que hemos votado y llevado adelante, la reforma a la seguridad social, que sigue en discusión qué va a hacer la izquierda sobre ella, si la va a salir a cuestionar o no por vía previsitaria, y todavía está en discusión. Obviamente que la sequía es un tema que no termina de irse, impacta mucho en la zona metropolitana, donde hay dos millones de personas que dependen de Santa Lucía para beber el agua, pero también empieza otra vez a aparecer la sequía afectando sectores productivos, ¿no? ¿Le puedo meter un bocadillo ahí? Sí, claro. Porque la información de hoy es que Cabildo Abierto no quiere votar en la propuesta del presidente para descontar el impuesto. No, lo que no quiso fue... A ver, el presidente anunció en conferencia de prensa que mandaba un proyecto. Muy buena decisión. Para que... Eso fue el martes. Sí. Para que miércoles se trate, requiere juntar las firmas necesarias para convocar el Senado y diputados, porque son sesiones extraordinarias. En el Senado no hubo problemas. Son 50 firmas en diputados. La coalición tiene 56. No alcanzaba. ¿Por qué no alcanzaba? Porque Cabildo no firmaba. Quien firmó, firmó el Frente. Y entonces se cita igual. Se cita igual. Se cita igual. Cabildo lo que cuestionó fue eso, que no le avisaron. Yo qué sé. Nosotros tampoco. Claro, pero es un tema sensible para la gente. Me parece que la decisión del presidente está buena, va a descontar el impuesto al agua. ¿Puedes decir que no me avisaron? Pues es raro, al menos. Son difíciles algunos muchachos, pero el voto está. No se preocupe que el voto está. Es una de las medidas. Seguramente habría que tomar otras. Pero como le decía, el tema de la sequía empieza a impactar nuevamente en los sectores productivos. Montevideo, Canelones, están muy influenciadas por la falta de agua para tomar, para beber. Pero el país empieza a sentir. Es un mundo que tiene problemas con el agua. Te vas enterando que se está secando el canal de Panamá. Pasamos un video del canal del río Paraná, que tiene problemas de fluente. La hidrovía. En cualquier momento cruzamos caminando a Tigre. Nosotros acá, bicicleta, nos vamos. Y no es un problema de un rato. Ya viene... Entonces hay que prepararse para eso, hay que pensar en obras, en infraestructura, más allá de la coyuntura, que es muy delicada, porque hay agua para pocos días. Ahora se está haciendo una obra para 30 días, para ayudar a cargar agua dulce en la zona de la planta de aguas corrientes. Pero hay que pensar en más. Ya hay que pensar en otras conexiones más caras, traer agua de río más al norte, porque la verdad se complicó. Y cuando uno mira el pronóstico, dice, ¿cómo va a llover en agosto, septiembre? Dice, pero quiere decir que el invierno tampoco llueve. ¿Cómo va a ser el verano? Venimos de uno muy complicado. Bueno, nos tocó eso. Y de esas cosas... Que es una decisión en donde el Estado, el Estado estuvo omiso y no es de esta administración. Le tira un centro, le tira un centro para que hable mal del gobierno. No, pero en realidad el Estado falló ahí. Lo que pasa es que siempre a los gobiernos les cuesta poner plata abajo en la tierra donde no se ve. Sañamiento, agua potable, son cosas que cuesta mucho dinero y no se ven. No es como hacer un puente o hacer una ruta o poner iluminación. Y en el gobierno pasado ya fue Fernández Huidobro, que era ministro de Defensa, y con esa visión que tienen las Fuerzas Armadas más estratégicas, avisaron que, cuidado, llega a pasar un solo problema en Santa Lucía, donde está la planta de aguas corrientes y se quedan sin agua dos millones de personas. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ahí aparece el presidente de la República de Tabaré Vázquez, el presidente del Ministerio de Economía, pero al final la plata se fue para la Tela Arena. Esa es la verdad. Y nos dejaron una carpeta. Esa carpeta era para hacer Cazupá. Pero Cazupá tiene la misma fuente de agua, siempre es en Santa Lucía. Entonces se optó por otra fuente de agua que es inagotable, que es el Río de la Plata. Y entonces ese es el proyecto Neptuno. Es decir, conecta en la zona de la Satí hacia el Río de la Plata, que tiene la mayoría del tiempo agua dulce, pero por supuesto requiere tratamiento del agua. No la mandás por un caño a las cañillas. Tiene que tener como la planta de aguas corrientes otra planta, otras tuberías. Si le pasa algo a aquella, tenés esta. Y eso aporta un 30% de agua de la que hoy se consume en el sur. Así que, pero de buenos par de años. No se tomaron esas medidas a tiempo. Y quizás este gobierno no avisó a tiempo de que teníamos un problema latente cuando en febrero o marzo tendríamos que haber empezado a cuidar el agua. Porque si pasaba, lo que pasó hoy es que no lloviera. Ahora, ya está. Ahora hay que ponernos todas las pilas y ver qué hacemos. Ya en estos días no se va a poder tomar más agua en Montevio de Manerones. El nivel de sodio va a ser demasiado y todo el mundo va a tener que tomar agua mineral, ¿no? Agua embotellada. Por eso se le sacan los impuestos para hacerlo un poco más barato y ojalá eso llegue al consumidor. 15 o 20 habla Cambado de que va a bajar el precio, pero habrá que ver después si... 30 pesos y después eso no se queda en la cadena. Porque también al ser un producto capaz que al necesitarse tanto se transforma en escaso y todo lo escaso en el mercado aumenta en precio. Somos uruguayos. Pero hay que ver y esto es un tema que no está en consideración pero yo creo que hay que ponerlo y es que OCE tiene que bajar su tarifa. OCE hoy está gastando más plata porque obviamente tiene que gastar más camiones, obra, todo lo que quiera. Factura menos porque está diciendo que la gente gane menos agua por lo tanto las cuentas son más chicas pero es una empresa y como tal tiene obligaciones y está dando un agua de peor calidad y entonces tiene que compensarlo de alguna manera en su tarifa y tiene que bajar la tarifa. ¿Cómo ve que sea una empresa privada lo de Arasatí? Porque creo que nadie discute el proyecto sino más bien quién se va a hacer cargo. ¿Quién va a hacer terminar la doble ruta 1? Es una empresa privada. ¿Quién hace los puentes? Es una empresa privada. Una cosa es quién lo hace y cuáles son las obligaciones de mantenimiento como pasa con las rutas. Otra cosa es quién la opera. La opera OCE. No se privatiza. Eso no es cierto. OCE sigue siendo la responsable de la operación y de la calidad del agua. Cuesta esa discusión siempre complicada pero algo hay que hacer y alguien tiene que poner la plata porque es mucha plata toda junta y bueno plata en el mundo hay vienen los privados el proyecto lo dirige la propia OCE y por lo tanto creo que nos da la tranquilidad de que va a tener un buen destino. Después es financiero a mí no me preocupa eso. porque OCE sigue siendo la responsable. En el plano político la línea de Wilson tiene una minoría ha sido minoría últimamente dentro del partido nacional. ¿Reflotar eso le está costando? ¿Le cuesta? El partido ha tenido históricamente dos corrientes. Hace mucho tiempo los blancos independientes y los arrelistas. Wilson venía de los blancos independientes. Con el tiempo eso se fue transformando en los Wilsonistas y los arrelistas. Sí. Y los arrelistas de la calle Herrera. Con el tiempo eso se fue transformando en los arrelistas y los larrañaguistas. Y la rañaga compitió con la calle Herrera le ganó una vez y perdió otra y después compitió con la calle Pou. Sí. En la última elección ya el Wilsonismo fue de dibujado porque la rañaga había perdido peso electoral y salió tercero el segundo fue Sartori y además estaba Antía como candidato. Ahora, lo cierto es que en esa interna la calle Pou que la gana y la gana muy bien lo votan el 52% de los blancos. El 48% votó otras opciones. Votó opciones. Ese 48% que votó otras opciones en la pasada hoy no tiene ninguno de los tres como candidato. la rañaga falleció que es el liderazgo alternativo natural la calle Pou de la rañaga los demás no fueron líderes tampoco va a ser candidato Sartori ni lo es la tía que ahí hay un espacio electoral que en el mejor momento de la calle Pou no votó la calle Pou pero después lo acompañó que no tiene ningún candidato y el el arrañagismo en particular del que venimos nosotros el que también estuvimos y formamos parte quedó sin su líder natural por lo tanto algo hay que hacer en ese espacio para ayudar al partido porque el partido se presenta en la elección sin la calle Pou que no puede y de su grupo del que nos llevó a la presidencia van dos candidatos está dividido en dos por un lado va Delgado seguramente muy cercano a Luis y a la Torre Ejecutiva del otro lado Laura Raffo muy cercana al arrañagismo más tradicional de eso en la calle Herrera de eso en la 71 van divididos y de este otro lado no hemos podido recomponer ese espacio bolsonista o el arrañagista algunos han tomado la adhesión a Laura Raffo otros a Eduardo Delgado el calorcito de la Torre Ejecutiva es es amantivo es interesante y quedamos nosotros en esa disyuntiva nosotros creemos que tenemos que estar donde tenemos que estar donde la gente nos va a buscar para encontrarnos donde podemos aportar porque el partido tiene una corriente bolsonista tiene gente que se siente parte de ella que está más cómoda allí es una corriente además muy competitiva con la izquierda entre los sectores moderados de la izquierda y el bolsonismo siempre ha habido una competencia en la frontera hay una frontera y si te regalaste es muy fácil de pasar le ganamos las elecciones al frente por 30 mil no, nada no, solo nada por lo tanto hay que cuidar todo y nosotros sentimos la tentación en lugar de acordar con la mayoría partidaria que es muy cómodo es lo más fácil este presentarnos aparte yo he he estado cómodo defendiendo al gobierno los hechos del senado pero vengo de una corriente que es capaz de plantear matices en los cambios yo creo que hay que mejorar los cambios hay que afirmar esos cambios hay otra generación de cambios para llevar adelante no, yo creo que hay cuestiones en materia educativa sobre las que hay que trabajar más yo pienso que hay que ser mucho más enfático en trasladar la educación terciaria al interior del país y no esta a la capital creo que hay que seguir invirtiendo en universidad de la república mucha gente de mi partido no quiere nada con la universidad yo creo que hay que recomponer vínculos con esa universidad histórica que fundó Manuel Oribe que es cogobernada que tiene muy dificultades que a veces se politiza mucho pero que es la universidad creo que hay que trabajar más en la UT que más en la UTU y a niveles terciarios hay que llevar más educación al interior para que quienes recorren ese camino de educación terciaria y obtienen sus títulos se queden porque si vienen a los 18 años a la capital a estudiar por más que le demos beca ahí echan raíces la mayoría echan raíces forman su primera pareja consiguen su primer trabajo hacen otra barra de amigos y es muy difícil de cada 10 vuelven 1, 2 este proyecto de universidad a distancia que proponía Esquipan no está mal la universidad virtual puede ser otra alternativa interesante para algunos casos pero yo me quedo con la facultad de medicina instalada en Paisandu y Salto que ya tiene todo el ciclo todo, todo, todo y por lo tanto hace que la muchachada de toda esa zona del país estudie ahí y consiga trabajo ahí y se especialice para quedarse ahí porque vos en el interior no tenés ni ginecólogos en algunos casos ni que hablar que no tenés otras especialidades tienen que viajar de Montevideo ¿por qué no? y porque Montevideo tiene más trabajo y porque además Montevideo armaron su familia armaron su su multiempleo si la gente se queda en su lugar tiene más chance si estudia se recibe en su lugar y se especializa en su lugar tiene más chance de quedarse pero que tema educativo hay que avanzar por otro lado creo que hay que avanzar mucho por ciencia y tecnología creo que el gobierno tiene el discurso pero no aportó los recursos necesarios como no lo han hecho los anteriores y creo que en una mirada estratégica de mediano plazo Uruguay tiene que mejorar la formación de sus cuadros jóvenes y apostar a la revolución que va a generar la ciencia y la tecnología la innovación las nuevas tecnologías también creo que tenemos ahí mucho para poner desde las instituciones que tenemos y algunas que nos faltan creo a su vez que tenemos que hacer esfuerzos para atender sectores de la población que nos quedaron al margen creo que el gobierno ha hecho un gran trabajo en las políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables creo que dedican más recursos y están mejor orientados que los gobiernos anteriores son de mejor calidad piensan en sacar a la gente el hecho de que hoy tengamos ahora vamos a tener más recursos todavía para salud mental y para adicciones es muy importante y todo lo que hace el Mides es muy fuerte y hay políticas que apuntan a que esa persona que cobra tiene tarjeta y que tiene asignaciones familiares dobles o triples no las pierda si consigue trabajo porque entonces preferían no conseguir trabajo para no perderla ahora la pueden mantener porque eso empuja las rutas de salida la incorporación a que esa persona en algún momento no necesita el Estado para subsidiarlo y creo que los sectores medios a medios altos con este gobierno no han andado bien creo que hay uno ve que la economía funciona con esos niveles en el consumo y demás uno ve que la gente viaja compra se venden auto cero kilómetro progresa recién estamos mirando como quedaron agotados todos los paquetes turísticos para ir en septiembre o hasta septiembre a Calafate y a Bariloche y a todos quienes viajan esos sectores pero hay un sector de clase media baja que son los que tienen vocación y voluntad de trabajo hábito de trabajo que le meten y le meten y no les alcanza y no nos llegan es el que nos llega es el de los 20 mil pesos de los 25 mil pesos si hay una pareja que tiene dos hijos tres hijos que entre los dos ganan 50 60 mil pesos y pagan alquiler no hay manera no hay forma no hay manera que le den de comer a esos pibes los vistan tengan higiene y educación y paguen alquiler el agua la luz y el teléfono no llegan países caros y a esos sectores que han recuperado de empleo muchos de ellos no han recuperado digamos el rebusque la changa la hora extra falta ingreso ahí y sobre esos sectores hay que trabajar porque tienen la voluntad del trabajo saben trabajar pero no les dimos a ellos ni la garrafa a mitad de precio ni le rebajamos el 80-90% de la tarifa de UTE ni nada la tienen que pagar toda y esos sectores están muy endeudados porque sobre la deuda es que construyen la solución de cada mes bueno ahí creo que está faltando política me parece bárbaro que el gobierno esté cumpliendo ahora y eso va dirigido a esos sectores con el compromiso de los deudores del banco hipotecario que hay gente que está enterrada pago 40 años y sigue pagando hay que sacar a esa gente de ahí a esos y a otros que pagan en UR y no terminan de pagar y me parece bárbaro es un compromiso que se va a cumplir pero nos quedan muchos endeudados todavía comparto la preocupación de Baniguer Ríos y Cabildo Abierto con el tema del CLE y los endeudados no es bueno el proyecto pero el problema es real el problema es real entonces como que esas son cosas que van a sector de la sociedad sobre lo que tenemos que hacer más cosas bien los sectores del litoral ahora que están afectados por los temas de la diferencia de precios ¿cómo ven las medidas que se han tomado? y bueno son todas las que se pueden tomar y no alcanzan no hay lo que compense la diferencia de precios no hay nada ni nada si yo te dejo nada hasta 40 pesos pero al otro lado sale 20 me sirve igual voy solo a cargar el no pero si como y me sale la tercera parte si me compro en la farmacia todo el sortido de higiene para el mes y me sale una tercera parte o menos y de paso ya voy al peluquero y la señora se hace las uñas claro y todo eso por tres mangos y ya de paso capaz que les festejo el cumpleaños a los nenes y van todos sus amigos y todo por tres pesos y ya hacen las compras no tengo manera de pararlo salvo cerrando la frontera hay cosas que no vamos a hacer entonces tenés esa contradicción yo en la comisión de hacienda que estoy recibimos habitualmente por ejemplo centros comerciales del litoral que vienen a pedir medidas pero sobre todo que controlemos la formular aduana vienen con esa hay que controlar más hay que controlar más cero kilos y por otro lado vienen grupos de vecinos de esos departamentos a pedirnos que jorovemos menos porque la gente hace rendir el bolsillo mucho más y es verdad gana 25 mil pesos acá bueno va para allá y le rinde como si ganara 30 40 ¿verdad? entonces dicen no dejen no pasar lo que se nos ocurra queremos libertad en el puente y son reacciones naturales de un fenómeno que ni creamos nosotros ni lo vamos a resolver nosotros lo va a resolver en la Argentina ¿cuándo? no sé lamentablemente ¿hay alguna perspectiva desde el punto de vista económico? ¿tienen alguna visión? ¿alguna información del Ministerio de Economía? bueno ¿a partir de cuándo? no, no saben nadie sabe lo que va a pasar electoralmente si van a devaluar si van a devaluar bueno y electoralmente ¿cuál es tu perspectiva su perspectiva sobre la elección? ¿querés llegar? ¿quién es el candidato? por eso nosotros estamos estudiando la de largar una tercera candidatura desde el bolsonismo si lo hacemos me va a tocar a mí y será la candidatura de por la patria y la hacemos primero para tratar de ganar falta mucho y segundo si no es para ganar es para ayudar a ganar también esa es nuestra tarea y nuestro deber y además para sentirnos cómodos nosotros y hacer que mucha gente se sienta cómoda que vote cómoda y que milite porque la militancia la movilización de la gente es una de las claves de la victoria el frente casi nos gana el balotaje a pura movilización ahí tenés otra frontera fácil frágil complicada tenés una frontera complicada en la militancia esa que el frente bueno que la hizo la volvió a hacer en el referéndum nosotros necesitamos también tener la gente convencida y militante para contrarrestar o para llevar a los pares en el mano a mano nuestras posturas nuestras ideas entonces para eso la gente tiene que estar feliz cómoda contenta y creo que ahí podemos hacer un buen aporte y capaz que hasta nos va bien en el departamento de colonia como la ven en el departamento de colonia faltan definir muchas cosas un muchacho curuchet le ves le ves futuro falta definir ya tenemos algunas definiciones nosotros en el departamento a través de curuchet y su agrupación que por la patria aquí desde hace mucho tiempo apoyamos en lo departamental la 2904 a través de la 2904 a Guillermo Rodríguez que va a ser seguramente candidato hombre de Carmelo exactamente hombre de aquí y en lo nacional bueno este grupo no se acompaña nada será una de las listas de por la patria que tendemos capaz que no es la única capaz que hay alguna otra pero la la 2904 va a ir la 250 a nivel nacional y la 2904 a nivel departamental en ambas va a estar este curuchet Héctor el vasco curuchet hoy un hombre con grandes responsabilidades en el hipódromo que ha ido cambiando exactamente exactamente escucho buenos comentarios buenos comentarios exactamente exactamente lo tenemos habitualmente con la información del TURF en el ámbito nacional y ya para dejarte y liberarlo senador este que opinión le merece el tema de los archivos desclasificados de la dictadura que no se sabe quien los quien los publicó en momentos que este el ministerio de defensa quería hacer los públicos a través de de una ley y que estaba en esa tratativa se la intentaron copiar al ministerio como viene la mano ahí que pasó y nadie sabe hay una teoría que dice que se la ¿cuál es su percepción? no sé hay una teoría que dice que se la copiaron Azucena Berruti estos se llaman los archivos Berruti ¿por qué? porque por allá por el 2006 2007 Berruti identificó que en una sede militar había una cantidad de archivos que se yo y entonces se hizo todo ese material y ese material se clasificó quien entiende de lo que ahora se publicó en las redes sociales quien entiende estos archivos dice que está todo el archivo Berruti pero hay más hay otras cosas que allí no están parece que yo no los encontré los primeros 100 rollos son una cosa así yo no los encontré ¿y qué dicen? dicen que cuando Berruti ubicó eso se conoció que iba a confiscar digamos ese material y antes que lo hiciera alguna mano negra se llevó una cantidad de material micro filmado entonces desapareció y nunca se supo más y ahora aparecen materiales de la misma calidad que no están en los archivos Berruti pueden ser aquellos es decir están en algunas manos que por alguna razón aparecen ahora no sé cuál es la razón lo cierto es que llegar a la conclusión de que algunas manos son a manos militares o vinculadas al poder militar no es muy difícil es decir no pero tampoco es que beneficie a los militares que se publiquen llaman los archivos del terror sí y yo no me imagino tampoco un militar pero fue una jugada contra este actual gobierno más bien porque el señor Berruti no tiene más nada que ver no no lo guardaron para mejor oportunidad es una que tiene que ver también capaz probablemente con los 50 años del golpe de estado con las cuestiones de reconocimiento del estado sí ahí lo que está en juego es hasta dónde hay algo que no sabe personales se pueden hacer públicos o no hay un proyecto que viene del gobierno que lo lleva adelante el ministro de defensa Javier García que entró a la comisión de derechos humanos y que lo que hace es crear una sección en el archivo general de la nación del archivo histórico perdón de esa historia reciente para tener acceso público cualquiera puede acceder y entonces aparece ahí la resistencia de familiares que dice pero ahí hay información que es muy sensible muy delicada y que pudo haber sido arrancada bajo tortura y García dice no no porque los datos personales están cubiertos por la ley de datos personales y la protección y qué sé yo bueno eso lo vamos a estudiar en la comisión vamos a ver porque la idea no es jorbar a nadie sino dar acceso y al mismo tiempo no caer en lo que alguien ha propuesto que es ver qué sí y qué no porque como dice Javier García hoy ¿quién es el censor? ¿quién dice esto sí y esto no? ¿cómo haces eso? entonces hay que poner algunos criterios generales para que algún material pueda ser estudiado analizado por personas que están autorizados por el tipo de tareas que hacen periodistas investigadores y otras públicamente no pueden acceder a algunas cosas para proteger a esas personas y nada más ahora eso estamos ahora claro en el medio nos cae esto estamos viendo cómo lo publicamos y de repente se publicó todo solo así cayó por las redes ¿qué crees que buscan? ¿el bien? no no coincidimos en eso y molestarlo por lo menos molestar la decisión del Ministerio de Defensa también pero qué es lo que buscan al final no me queda claro y también molestan a los familiares que habían pedido el recato y bueno al publicarlo todo no hay recato ni hay protección ninguna todo el mundo accede a todo ¿no? yo creo que ahí hay un poco de eso ahí está vean vean lo que dijo y lo que hizo cada uno ahora en ese ¿quién lo tenía? bueno seguramente gente vinculada que no sé eso aparece los chicos aparecemos todos hasta yo por mi trabajo periodístico aparecemos todos aparecemos todos porque fue una vigilancia hasta después de la dictadura y antes también ¿no? exactamente muchos años bien ¿alguna cosa que quiera decir para redondear? si le queda algo en el tintero tenemos no volveremos estamos haciendo reuniones en el departamento y en la próxima ya nos invitaremos con el Vasco Curruceta a nuestro trabajo político creemos que este es un departamento acá nació Wilson electoralmente exactamente exactamente todavía queda mucha gente que dice yo soy Wilson bueno todos esos están invitados a sumarse a este proyecto político que es a favor del gobierno pero desde ese lugar desde el bolsonismo muchísimas gracias por su tiempo Héctor muchísimas gracias nos vemos en cualquier momento chiquitando chiquitando